El estándar ISDV-TV, aplicado ya en países centroamericanos, así como Brasil, ha sido adoptado por El Salvador a partir de enero. ¿Pero qué significa esto? Es decir, que a partir de ahora el país da un paso a la ruta de transformación de la televisión análoga a la televisión digital. Una nueva tecnología que, según el mandatario salvadoreño, traerá beneficios de calidad a la población. Ampliará los contenidos, le garantizará al usuario una mejor calidad y cobertura. Igualmente podrá acceder a un suministro de servicios interactivos. Ajustarse a los cambios tecnológicos lleva a un proceso, sostienen las autoridades de gobierno. Y en El Salvador se ha venido trabajando desde hace varios meses, logrando por ejemplo, en mayo de 2016, una reforma a la ley de telecomunicaciones. Y hoy el inicio de un proceso de transición que se realizará paulatinamente, teniendo como fecha límite hasta finales 2018. Los inversionistas del sector deberán asumir apostándole a convertir a El Salvador en un país incluyente, equitativo, próspero y solidario. Ante lo complejo del tema, el gobierno ha creado una comisión integrada por instituciones como la SICED, Ministerio de Economía, de Educación y de Relaciones Exteriores, para avanzar en ese proceso. Y tener los primeros resultados en mayo próximo, donde también el espectro radioeléctrico será beneficiado. Por ejemplo, toda la región centroamericana tiene el estándar japonés, por lo tanto eso nos genera un contexto de facilidad para la interconexión. Ya la televisión no solo podrá disfrutarse en los aparatos tradicionales de televisión, sino que también desde una computadora, desde un ordenador, desde una laptop. Eugenio Chica brindó algunos detalles de cómo será la transición análoga a digital. Así como recibe subsidio al gas, subsidio a la energía eléctrica, los hogares de menores recursos económicos puedan en este caso recibir un apoyo del Estado con las cajitas pertinentes que les permitan convertir la señal digital y conectarla con el televisor del cual disponga. Agregó que por el momento no se tiene un costo estimado que deberá invertirse en el proceso, ya que la comisión debe ser quien presente esos datos previo a un estudio que se lleve a cabo en los próximos meses. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.